Es el metro de Bombay que hoy es un día normal, ¿cierto? Es jueves. Las 10 de la mañana. ¿10 de la mañana? No es hora pico. No es hora pico. Y que mano de gente. Por eso es una de las ciudades más pobladas. ¿Y todos el día es así? No.